Eduardo Toñoli, precandidato a concejal por la lista, llegó la hora dentro del Partido Justicialista. Un gusto que estés en el programa. Un gusto estar acá para mí. Bueno, caminando la ciudad en campaña, si bien vos lo hacés durante todo el año, digamos, pero ahora estimo profundizando un poco esas recorridas. Sí, por supuesto. La campaña es una oportunidad, es una tribuna, que permite que una parte importante de la población, a pesar muchas veces de cierta distancia con actividad política, de cara a las elecciones, bueno, tenga que definir, tenga que decidir su voto, decidir a quién va a acompañar o quién va a ungir en determinados cargos, ejecutivos, legislativos, y evidentemente eso genera algún tipo de expectativa y la posibilidad de que los vecinos, las vecinas de la ciudad de Rosario, tengan los oídos abiertos para escuchar propuestas y también para hacer un balance de lo que hizo, porque en mi caso en particular, siendo concejal en los últimos tres años y medio, sería una desfachatez ir a distintas instituciones, lugares, medios de comunicación y no contar qué es lo que venimos haciendo, ¿no? Además de, como se hace usualmente, generar una perspectiva de futuro, una mirada sobre la gestión, en este caso en la ciudad, y proponer un programa determinado. Además de eso hay que rendir cuenta de lo que se viene haciendo. Ahora, ¿qué dice el concejal o el precandidato concejal cuando se encuentra con cuestiones que a veces exceden el ámbito de su actuación, exceden el ámbito ya municipal, digamos, y a veces hasta provincial? Por ejemplo, temas como la inseguridad, como la misma crisis económica, ¿qué es lo que dice en ese caso? Mirá, yo creo que si bien efectivamente hay un marco más general, que es el que impone sus reglas muchas veces en distintas materias, seguridad pública es una, como bien vos decías, trabajo y producción es otra, yo soy de la idea de que hoy el municipio, y sobre todo un municipio de las dimensiones de la ciudad de Rosario, no puede desentenderse de determinadas responsabilidades o determinadas cosas que pasan en el ejido urbano de la ciudad de Rosario. Mucho menos cuando hablamos del intendente o la intendenta, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de un millón, un millón cien mil habitantes, la segunda o tercera ciudad del país, y cuyo líder político necesariamente tiene que hacerse cargo de todo lo que pasa en la ciudad de Rosario, sea o no de incumbencia municipal. Por eso nosotros siempre hemos planteado, y en eso acompañamos también la misma mirada de Roberto Zuckerman, que es nuestro candidato a intendente, esta idea de que Rosario puede tener, por ejemplo, fuerzas de seguridad locales sin necesidad de una reforma constitucional, sin necesidad... Vos decís una policía municipal. Una policía municipal, exclusivamente... ¿Manejada por quién? ¿Por el intendente? Por el intendente, por el poder político de la ciudad de Rosario. Por el líder máximo que tiene la ciudad de Rosario, hoy es su intendente. Hoy es ilógico que una ciudad de las dimensiones de Rosario tenga su jefe político de la Fuerza de Seguridad en la Casa Gris y su jefe operativo, el jefe policía de la provincia de Santa Fe, en una oficina en la ciudad de Santa Fe. Una ciudad, repito, de más de un millón de habitantes con una complejidad enorme en su territorio, con particularidades que le son propias y que es muy difícil que se puedan desentrañar, repito, desde una oficina en la ciudad de Santa Fe. ¿Hace falta para eso reformar la Constitución? No. ¿Hace falta una ley? Sería bueno una ley de la legislatura provincial. Siempre estuvo el conflicto que básicamente se establece en el Senado, donde tenés 19 senadores de territorio que están quizás poco interesados en lo que sucede en los grandes centros urbanos. Entonces es muy difícil ahí lograr un consenso político respecto a esto. ¿Se puede hacer con un acuerdo para trasladar competencias y recursos desde la provincia? Pues si no, ¿cómo la solventás? Es imposible. Competencia y recursos. En cuanto a pertrechos, ¿no? En cuanto a la misma logística. No, no, no. Imposible. Imposible. Traslado de competencias y recursos como sucedió en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se hizo de esa manera. Si bien hay una ley que lo habilita, tranquilamente se puede hacer a través de un convenio. Bueno, tuvimos varios años, ya 12, de gestión del mismo signo político en la ciudad de Rosario. Socialismo, el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, el Frente Progresista comandado por el socialismo en la ciudad de Rosario. Y sin embargo, no se avanzó en ese sentido. Siempre es mucho más fácil poner las responsabilidades en otros niveles del Estado, desentenderse, etc. A nivel intendente llevan como candidato a Roberto Zuckerman, pero a nivel provincial no están identificados con ninguno de los dos, de los dos candidatos. Me refiero a Mar Perotti o a María Eugenia Bielsa. ¿Esto forma parte de una estrategia deliberada? ¿Se dio de esta manera? No, fue consecuencia de un armado de distintos espacios, movimientos sociales, sectores del movimiento obrero organizado, entre ellos, por ejemplo, la UOM, ¿no? Antonio Donelo acompaña en segundo lugar a Lucila de Ponti, que es nuestra candidata a diputado provincial. Sectores agrarios organizados, como el sector que encabeza Omar Príncipe, que fue presidente hasta hace muy poco de la Federación Agraria. Es decir, sectores con los que nos une una afinidad, que tiene que ver con la lucha social, con una mirada común frente a las políticas de ajuste del macrismo, etc. Pero que quizás en el territorio, en esas 108 listas que armamos en distintas localidades, bueno, tenemos miradas distintas sobre los liderazgos que hay dentro del peronismo y quienes a la postre fueron los candidatos y candidatas a gobernador. Nuestra apuesta, hasta día de cierre, porque además así lo decían y lo señalaban los mismos candidatos, era intentar ver si se podía lograr una síntesis, una sola fórmula. No se logró y después resultó muy difícil que todos en conjunto, toda la lista dijera, bueno, apoyamos a este candidato o a esta candidata, más teniendo en cuenta que cada uno de esos candidatos tienen su lista oficial, por decirlo de alguna manera, más allá de que la boleta única eso de alguna manera lo termina diluyendo un poco. Entonces la apuesta nuestra fue a señalar, vamos a trabajar por el conjunto del peronismo, gane quien gane la interna, creemos que hay que hacer un esfuerzo enorme para que todo el peronismo y los 14 partidos aliados dentro del Frente Juntos trabajen para el triunfo en las elecciones generales, porque para nosotros es muy importante, por el futuro de la provincia, por el futuro de la ciudad, pero también por lo que va a pasar a nivel nacional. Un triunfo del peronismo en la provincia de Santa Fe es el único triunfo que va a significar realmente un cachetazo a las políticas de Macri. Si gana el Frente Progresista, todos sabemos que eso, después en el escenario nacional, por falta de fuerza, por falta de vocación, por falta de un proyecto político nacional, se diluye, no sabemos a dónde va a parar. Si gana el peronismo, aún con todas las contradicciones nacionales y las indefiniciones que existen todavía, todos sabemos que si hay alguna opción posible de desplazar a Macri por el voto popular, indudablemente tiene que contar sí o sí con el peronismo o con una parte importante del peronismo. ¿Es posible una vuelta del peronismo al poder tanto en la provincia de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, que desde 1973 no es gobierno? Lo pregunto también porque durante mucho tiempo, principalmente durante el kirchnerismo, por diferentes cuestiones, pero desde el gobierno nacional se intentó una alianza con sectores que tenían muy buena relación con el socialismo en funciones, digamos los relativos a Agustín Rossi y compañía. Quizás eso fue en detrimento de una estrategia de ir por el poder de forma más profunda. ¿Hoy el peronismo tiene esa posibilidad y lo ves con chances? Mirá, lo que decías vos, yo le agregaría algo que también fue una constante durante los gobiernos peronistas de la recuperación de la democracia en adelante en la provincia de Santa Fe, que es esta idea de que no creciera algo parecido a un peronismo en la ciudad de Rosario. Siempre existió esta especie de idea, concepto, fórmula de que el peronismo podía ganar la provincia sin necesidad de ganar Rosario. La vieja hipótesis de Chango Funes. Exactamente, pero además con cierta mirada de desconfianza por lo que pudiera surgir en materia de liderazgo de la ciudad de Rosario. Yo creo que la ecuación es inversa, no hay posibilidad de ganar la provincia de Santa Fe si el peronismo no hace una elección, al menos de disputa palmo a palmo en la ciudad de Rosario. Los números indican que hay posibilidad de ganar la provincia y ganar la ciudad de Rosario. No es algo que se me ocurra a mí o una expresión de deseo. Los números, las encuestas, todas señalan a Roberto Zuckerman como el candidato, si lo comparamos candidato por candidato, con más intención de voto en la ciudad de Rosario y a nivel provincial la suma de las candidaturas de peronismo a gobernador y a vicegobernador sobrepasa en la mayoría de las encuestas la suma de los votos, de la intención de voto porque obviamente falta el ejercicio electoral del día 28 del Frente Progresista. Entonces hay una posibilidad cierta, real, concreta de que el peronismo pueda triunfar en los cargos más importantes a nivel ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Finalmente, ¿quiénes te acompañan en la lista de concejales? Bueno, la lista de concejales que me toca encabezar lleva en segundo lugar a Silvana Teiza, que es una trabajadora metalúrgica, delegada de la Unión Obrera Metalúrgica. Ella trabaja en la empresa Electrolux. A nosotros es un mensaje muy importante el que damos con esta decisión. Primero, un mensaje importante de la Unión Obrera Metalúrgica es decir, en un gremio integrado en un 90% por varones, elegir a una delegada mujer para representar al gremio en esta lista. Y en segundo lugar, un mensaje hacia el peronismo, que suele repetir casi como un mantra aquel viejo apotecma de que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo. Ahora, generalmente, para la hora de las listas, se la suele mirar con soslayo, ¿no? O pensar que incorporar a trabajadores, a dirigentes gremiales, espianta votos, etc. Nosotros creemos que en la pelea que estamos dando en este escenario de conflictividad social, laboral, quién mejor que un trabajador, que una trabajadora, para expresar en los ámbitos de decisión de la ciudad la voz de quien peor la están pasando. En tercer lugar, Joel Natali, que es un dirigente juvenil que proviene de las filas de un entrapado de agrupaciones juveniles identificadas con el kirchnerismo, básicamente, o que empezaron a crecer en el marco de ese proceso. Y que hoy dirige un centro cultural, el centro cultural que te pasa, donde se realizan un sinfín de actividades que tienen que ver con la incorporación de los niños, de los jóvenes, a distintas actividades culturales, lúdicas, etc. En cuarto lugar, Manuela Porta, que es una periodista, trabajadora del ANSES. Y después nos acompañan, bueno, algunos dirigentes históricos del peronismo, como Roberto Bursich, Alfredo Muliterno, algunos dirigentes seccionales importantes de nuestra ciudad, que hacen una tarea territorial muy importante. Jóvenes, delegados gremiales, como Eduardo de la Paz, o entre otros, que dirige la Escuela Maquinista Gallini, que es la Escuela de Maquinistas de la Fraternidad. De ahí se forman quienes después van a conducir los trenes. Y para nosotros es importante, porque también es un mensaje, queremos recuperar los trenes metropolitanos de pasajeros como una de las herramientas clave para mejorar el tránsito, la movilidad en la ciudad de Rosario y el transporte. Y qué mejor que incorporar a quienes son protagonistas de esa gesta, ¿no? Y así otros sectores vecinalistas, dirigentes juveniles, culturales, de la educación, etc. Muchas gracias. No, gracias a vos.